Hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo están? Les saluda su amigo y servidor Henry Velasco para darles la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy, señores, tenemos lo que más les gusta a ustedes un nuevo rescate nos acaban de traer para evaluación un Ford Focus 2015 Lamentablemente, nuestro amigo cayó en manos inexpertas le vendieron una marca le vendieron productos lo asesoraron mal eso es a lo que yo llamo una asesoría comercial cuando solo tienen el único objetivo de venderte algo sin importar el resultado y hoy, nuestro amigo y ahora cliente vino para poder realizar un rescate en principio, él me hizo hacer una evaluación del sistema de audio escucharlo revisar la instalación y realmente nos sorprendimos realmente yo quedé sorprendido cuando vi lo que les voy a mostrar bien amigos, aquí les voy a mostrar el parlante frontal derecho este es el original lamentablemente ellos pensaron que este parlante podría ser amplificado pues no, se equivocaron y le instalaron en paralelo un Twitter un Twitter de muy baja calidad una imitación, una burda copia de una marca japonesa esto es una copia señores fíjense ustedes como este Twitter ha sufrido las consecuencias de ser amplificado sin tener un crossover miren prácticamente se ha derretido este Twitter ya no suena y eso es una de las cosas que el cliente notó que no sonó ya no sonaba que de momento dejó de sonar al poco tiempo no utilizaron un cableado independiente solo tomaron la señal original para amplificarlo y esto amigos fue lo que realmente me impresionó y me sacó una sonrisa de verdad miren lo que ellos han inventado han intentado hacer de este parlante un coaxial un rango completo y no se les ocurrió una mejor idea que instalar el Twitter pegarlo al cono imagínense este parlante está en este proceso y el Twitter está en ese en ese movimiento te pegaron un Twitter miren como lo hicieron sin ningún tipo de filtro directo a este parlante queriendo hacer un coaxial bien aquí tenemos el amplificador sin importar la marca señores siempre yo les hablo cerca de la marca puede ser la marca que ustedes puedan comprar con su dinero la más cara la más fina la más top aquí lo que yo estoy dando a conocer es la mala instalación y la incorrecta instalación de este amplificador además de la configuración porque este es un amplificador de cuatro canales debería ser utilizado únicamente para los telanteros y posteriores sin embargo lo están utilizando para el subwoofer que no está mal pero si está mal que amplifiquen cuatro parlantes con dos salidas eso es lo que está mal pues bien amigos que es lo que vamos a hacer un rescate vamos a quitar los parlantes delanteros los parlantes posteriores esos pseudo tweakers también los vamos a quitar y vamos a instalar un juego de componentes Pioneer parlantes del rango completo Pioneer con sus respectivas bases de montaje personalizado uno de los problemas que le aquejaba al cliente era que este sistema no se apaga está encendido constantemente y la batería hizo un escaneo y la tiene al 55% es decir que está prácticamente muriendo y eso es debido a que hicieron una mala instalación del amplificador y además le instalaron un producto que de verdad es un producto obsoleto el cual no se debe instalar hoy 2024 porque vivimos una época digital una época en la cual la tecnología ha avanzado muchísimo utilizar un producto de hace 20 30 años atrás creo que no es lo correcto mejor dicho estoy seguro que no es la forma de instalar un sistema de audio te voy a mostrar que es lo que le instalaron al cliente para hacer la integración una suba integración en este sistema amplificador estos señores es un preamplificador con ecualizador un previo comúnmente llamado previo esto se suele utilizar hoy en día para instalar un sistema de audio al radio original estos señores lo repito es obsoleto hoy en día esto no se debe utilizar se debería utilizar un DSP un procesador de señal digital lamentablemente no hay conocimiento no tienen la capacidad la actualización para instalar un procesador de señal digital y lo que hacen es hacer lo que se hacía hace 20 años atrás tomar la señal de la radio ingresarla y de ahí obtener tres pares de RCA y cada vez que el cliente quiere va a poder hacer una ecualización estos señores se hacía 20 años atrás y eso es lo que nosotros vamos a reutilizar lamentablemente porque el cliente no tiene el presupuesto para instalar un procesador de señal digital bien amigos entonces cómo vamos a lograr que este sistema se automatice es decir encienda el amplificador y el previo se enciende el sistema empiece a trabajar cada vez que él enciende y apague su radio lo vamos a lograr con este producto con este LOG 22 de JLA es un convertidor de alta a baja de señal alta a señal RCA baja vamos a tomar dos canales de la radio de fábrica lo vamos a pasar a este procesador y luego vamos a ingresarlo al previo lamentablemente se va a continuar usando ese previo por presupuesto del cliente además también se le cotizó cableado 100% cobre independiente desde los parlantes de la corriente pero se va a seguir utilizando lo menciono porque ustedes no van a ver en el video que lo vamos a reemplazar se le ha cotizado pero por temas de presupuesto vamos a hacer lo que más urge la parte prioritaria es los componentes los parlantes y automatizar el encendido y apagado de este sistema luego en una segunda etapa por supuesto que sí vamos a retirar ese cableado de aluminio para la corriente y vamos a utilizar cablería 100% pobre de JLA1 en esta oportunidad no lo vamos a hacer lo que vamos a hacer es parlantes componentes Pioneer bases de montaje y por supuesto la integración de este procesador LOG 22 de JLA1 acompáñenme a ver parte de este proceso de este nuevo rescate y luego vaya por sus audífonos para la prueba de sonido No, niña agregas para la padrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!